Arrancamos con la noticia de la tarde. Falleció Sebastián Piñera Echenique, el expresidente de la República de Chile, en un accidente de helicóptero. Esta es la información. En la tarde de este martes se reportó la muerte del expresidente a sus 74 años de edad, en medio de un accidente de helicóptero en el que se trasladaba en la zona del Lago Ranco, región de los ríos. Según información preliminar, la aeronave que se desplazaba con 5 ocupantes habría caído al agua, dejando como víctima fatal al expresidente. En tanto, otras 3 personas habrían logrado sobrevivir tras llegar por sus propios medios a la orilla del lago. Bueno, luego de conocerse la información, el delegado presidencial de los ríos, Jorge Alvial, se trasladó a la zona para constatar lo ocurrido. Esta es la situación, se acaba de conocer esta noticia, esta triste noticia que impacta al mundo entero. Hay muchos mandatarios y exmandatarios que se han pronunciado al respecto del fallecimiento del expresidente chileno. En este momento vamos a compartir con ustedes un comunicado que la oficina de Sebastián Piñera Echenique publicó. Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del expresidente de la República, Sebastián Piñera Echenique. Durante la tarde de este martes 6 de febrero de 2024, el exmandatario sufrió un accidente aéreo en la región de los ríos. Oportunamente se informará sobre sus funerales. Agradecemos las masivas muestras de cariño y preocupación que hemos recibido durante estas amargas horas, lo firma la oficina del expresidente Sebastián Piñera. Sí, vamos a repasar justamente cómo se daba a conocer esta información porque de acuerdo con lo expresado anteriormente por policiales preliminares, fue durante la jornada de este martes exactamente a las 14.57 que se recibió un llamado telefónico a la guardia de la tenencia Lago Ranco informando justamente que en dicho sector se había capotado una aeronave, al parecer se trataba de este helicóptero personal de carabineros y armada que concurren al lugar a verificar, bueno, veracidad del procedimiento. Esta es la declaración que brindaban al respecto de esta triste noticia. Hace muy pocas horas nada más, entonces se confirmaba de manera oficial la muerte del ex presidente chileno Sebastián Piñera. Hablamos del sector Ligüe, de la comuna de Lago Ranco, allí trabajaban bomberos, carabineros personal del sistema de atención médica de urgencias y la armada. Vamos a ver entonces ahora un comunicado del Partido Republicano de Chile. El Partido Republicano, la bancada de diputados y senadores y todos sus estamentos lamentan profundamente el fallecimiento del ex presidente de la República Sebastián Piñera Echenique en un accidente el día de hoy. El ex presidente Piñera era un profundo creyente en Dios y fue un servidor público de excepción que dedicó gran parte de su vida a servir a Chile, primero como senador y luego como presidente de la República en dos oportunidades. Enviamos nuestras sinceras condolencias a su familia, amigos y ex colaboradores. Nos unimos en su dolor y rogaremos por el descanso de su alma. Estas son las repercusiones que se van dando puertas adentro del país trasandino respecto de esta importante noticia. Repasamos un poco. Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique nació el 1 de diciembre de 1949 en Santiago de profesión ingeniero comercial con mención en economía de la Universidad de Chile. Tuvo cuatro hijos con Cecilia Morel, quien acaba de enviudar. También concretó un máster y un doctorado en economía en la Universidad de Harvard, donde además fue profesor ayudante. Sí, cabe destacar que el exmandatario gobernó en Chile en dos periodos, entre 2010 y 2014, cuando fue sucedido por Michael Bachelet y entre también 2018 y 2022, cuando recordemos se puso al frente del país el actual mandatario Gabriel Boric, quien se pronunció también respecto de esta noticia. Así es, ese tándem con Michelle Bachelet que iban y venían en el gobierno. Vamos a ver ahora más comunicados, pero en este caso de presidentes de la región, por ejemplo, de Luis Lacalle Pou, el presidente de la República del Uruguay. Conocí al presidente Piñera hace varios años, siempre tuvo una actitud positiva hacia el Uruguay y en lo personal. Como muestra, basta nombrar su apoyo con la logística ofrecida para la llegada de las vacunas durante la pandemia. A los chilenos y su familia, mi pésame, que en paz descanse. Esto publicó a las 4 horas, a las 16 horas 20 minutos, el presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou, y por supuesto, es la noticia del día. Está habiendo repercusiones también por parte del secretario general de la OEA, Luis Almagro, también por expresidentes de la región, como es el caso de Álvaro Uribe Vélez de Colombia. Recordemos que fue proclamado candidato presidencial de Renovación Nacional en el 2005 y compitió sin ir a primarias. Vamos a compartir, perdón, el tuit de Luis Almagro. El secretario general de la Organización de Estados Americanos. Expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento del expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos y acompañamos a todo el pueblo chileno en estos momentos de tristeza.